Lamentablemente, las autoridades locales, regionales, afrontan, enfrentan la COVID-19 en situación lamentable. Muchos de ellos no tienen la capacidad para poder adquirir implementos médicos, plantas de oxígeno, camas UCI y demás. Otros reclaman también la llegada más diligente, más rápida de las vacunas. Lamentablemente, en Apurímac, el gobernador Valdazar Lantarón permanece internado en el hospital Edgardo Revagliati tras contraer la COVID-19. Milagros Portilla Aroni, periodista de ATM y Televisión Apurimeña, se encuentra con nosotros. Bienlace telefónico para dar cuenta de la situación de salud, no solamente del gobernador, sino de Apurímac. Bienvenida a PBO Milagros. Gracias, Judy. Muy buenos días. Gracias, efectivamente. El pasado 7 de mayo se conoció de la noticia respecto al contagio con la COVID-19 del gobernador regional de Apurímac, Gualtasar Lantarón Núñez. Pasaron 10 días en los que estuvo cumpliendo cuarentena. Al ver que se complicó su salud, se complicaba su salud, fue él trasladado hacia la ciudad de Lima y, como lo dijiste, para ser hospitalizado en el Revagliati. Ahora, a través de comunicados del gobierno regional de Apurímac, se ha conocido que no ha mejorado su condición y que se ha requerido el uso de una cánula de alto flujo para poder, en este caso, salvar su vida. Las distintas direcciones regionales en Apurímac realizan algunas misas de salud para poder, bueno, tener esta pronta recuperación de la autoridad regional. Esto ha sido una, digamos, una sorte de datos durante todo este tiempo porque se indicó primero que el 10 de mayo se envió una solicitud a través del Consejo Regional para que se le otorgue la licencia por salud, porque su salud no mejoraba. Bueno, el 13 de mayo fue referido hacia la ciudad de Lima. De la misma forma, bueno, en este momento, quien está asumiendo esta responsabilidad es, obviamente, el vicegobernador regional Henry León Moscoso. Ahora, hay que recalcar que hace algunos días circulaba la noticia respecto a que él también estaba contagiado con la COVID-19 y que probablemente él haya sido quien haya contagiado a la autoridad regional en el uso, en el cumplimiento de sus funciones. Pero a través de un comunicado del gobierno regional de Apurímac se ha mandado un documento de aclaración, digámoslo así, respecto a la salud, a la condición del vicegobernador y ha indicado que él ya se contagió con la COVID-19, pero todavía el pasado 7 de mayo, que es hasta cuando guardó cuarentena. Ahora, en este momento, él está, obviamente, asumiendo estas funciones. Como te indicaba, yo diría, hay una o varias actividades que se están desarrollando como misas de salud para poder pedir por la mejora de la primera autoridad regional de Apurímac. Añadir, ¿no?, que la campaña de vacunación de adultos mayores desde los 60 años ya comenzó en Apurímac y el encargado será Henry León Moscoso. Milagros, muchísimas gracias. Sí, gracias, Juve. Bueno, tía. Arranta tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes. Las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009. Centenario.